A ver, vamos a ver el gol, a ver, a ver, a ver. Ahí está la salida, mire con un toque segundo del Chacabustos, el toque para Espínola de Quiroga, mire cómo arranca solo Espínola, y cuando pone la pelota llega Justi de derecha al primer palo, qué bien define un Resti, que picaba desde atrás, cinco toques en...